Hola, hoy nuevamente con ustedes y esta vez para hablar de nuestra América Latina durante el siglo XX y lo que lleva del XXI. La visión panorámica de América Latina va desde la crisis del XXIX hasta hoy, pasando por unos periodos de transición, primero unos regímenes populistas, una industrialización y unos regímenes militares para nuevamente estar dentro de la democracia. En 1899 Cuba se independiza de España, fue la última colonia que perdió España. Desde ese momento Estados Unidos comenzó a presionar la isla y esa situación duró hasta que se da en 1959 la Revolución Cubana. Entre 1899 y 1902 se da en Colombia la Guerra de los Mil Días, un enfrentamiento bipartidista que dejó tres departamentos damnificados, el departamento de Antioquia, el departamento de Santander y el departamento de Panamá. Frente a ese abandono que el Estado tenía, especialmente por Panamá, Estados Unidos, aprovechó la coyuntura, le dio apoyo económico y militar a los panameños y el 3 de noviembre de 1903 ellos se separan de Colombia. Entre 1910 y 1917 se da la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tuvo como propuesta la reivindicación de la tierra para campesinos e indígenas en México. Los tres protagonistas son Pancho Villa, Francisco Madero y Emiliano Zapata. En 1928 se da en Colombia la Masacre de las Bananeras. La base de la economía del departamento del Magdalena es la producción y exportación de banano. En ese momento, en 1998, estaba en manos de una compañía de Boston que se llamaba la United Company International. Ellos contrataban a sus obreros en unos horarios salvajes con unos sueldos de miseria y les pagaban con bonos, bonos que tenían que cambiar en los supermercados y tiendas de la United. Frente a toda esta represión, los obreros se organizaron para irse a la huelga. Recuerden ustedes que la huelga es un derecho constitucional. En ese momento, el presidente de Colombia era Miguel Abadía Méndez, que envió un contingente del ejército a Ciénaga Magdalena y mató un montón de campesinos. Esto lo evoca claramente Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad. En 1930 es el fin de la hegemonía conservadora en Colombia. ¿Qué es una hegemonía? Un proceso de gobierno muy largo, por un solo partido político o por un solo individuo. La hegemonía conservadora dejó como legado la constitución política de 1886, que nos gobernaría durante 105 años hasta 1991. En 1946 fue elegido presidente de Argentina, Juan Domingo Perón. En 1948 nace aquí en Bogotá la Organización de Estados Americanos. Y ese mismo año se da en Colombia el Bogotazo, el 9 de abril, que dio comienzo. Fue asesinado Jorge Eliezer Gaitán y es donde se determina que comienza el periodo de la violencia en Colombia. Esa violencia en Colombia tiene varios periodos. Nosotros vamos a tomar las últimas tres etapas de este periodo. De 1948 a 1953, donde se da el Bogotazo, el 9 de abril, y comienza un enfrentamiento bipartidista. Surge el bandolerismo, los ejércitos liberales que llamaron los pájaros y el ejército conservador los chulavitas. Y aquí surgen dos movimientos guerrilleros. En ese momento fueron movimientos de autodefensa campesinos. Las guerrillas liberales del Tolima y las guerrillas liberales de los llanos orientales. De 1953 a 1957 vendrá la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Y del 57 al 58 gobernará una junta militar liderada por el general Gabriel París. Como el país se le salió de las manos durante la dictadura militar a los liberales y conservadores, se reunieron en Benidora, España. En 1956, Laureano Gómez, líder conservador, y Alberto Lleras Camargo, líder liberal, y firmaron el Pacto de Benidora, que dio como origen el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un periodo de gobierno que fue entre 1958 y 1974. Tuvo tres características. La alteridad. Se alternaría en el poder. Cuatro años gobernaría un liberal y cuatro años gobernaría un conservador. La viparidad. Esto sería una nación en donde solo tendrían cabida los liberales y los conservadores. Y se diseñó para doce años, pero se fue a dieciséis. ¿Qué caracterizó el Frente Nacional? El Frente Nacional tuvo muchísimos problemas. El primer presidente fue Alberto Lleras Camargo. Gobernó del 58 al 62 hacia una reforma agraria. Aquí surge el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, el INCORA, y nos inscribe en la Alianza para el Progreso. Guillermo León Valencia. Gobernó de 1962 a 1966. Ejecuta la Alianza para el Progreso. En este gobierno surgen los movimientos guerrilleros en Colombia. En 1964, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ese mismo año, el Ejército de Liberación Nacional. En 1966, la Autodefensa Obrera, la ADO, y el EPL, el Ejército Popular de Liberación. Carlos Lleras Restrepo, que era liberal, gobernó de 1966 a 1970. En este gobierno surge el ICETEX, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. En el gobierno de Misael Pastrana Borrero, que gobernará de 1970 a 1974, surge el UPAG, Unidad de Poder Adquisitivo Constante. Este acuerdo fracasó por la inoperancia estatal. No hubo competencia económica. Hubo exclusión política. Indiferencia y abandono social, y aparecen los movimientos armados. En 1959 se da la Revolución Cubana, en donde Fidel Castro derroca el 1 de enero de 1959 a Fulgencio Batista. En 1962 se da en América, y específicamente entre Cuba y los Estados Unidos y la Unión Soviética, la crisis de los misiles en el marco de la Guerra Fría. Solucionaron el problema, abraron los dos más grandes del planeta, John Fischerard Kennedy, presidente de los Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, presidente de la Unión Soviética. Se ponen de acuerdo y se evita la Tercera Guerra Mundial. En 1970 hubo un fraude electoral en Colombia. Aquí tenía que terminar el Frente Nacional, y entonces ya no fueron dos los candidatos para la presidencia de la República, sino que ya fueron tres. Belisario Betancur, por el Partido Conservador. Misael Pastrana, también por el Partido Conservador. y el general Gustavo Rojas Primilla, por la Alianza Nacional Popular. Empezó, se llevaron a cabo las elecciones el 19 de abril de 1970. Empezó el escrutinio electoral. Iba ganando el general Gustavo Rojas Primilla. De un momento para otro se silencian los medios de comunicación. Se fue la luz en Bogotá, y al otro día nos dirían que el nuevo presidente de la República era Misael Pastrana Borrero. Hubo un fraude electoral. En retaliación a eso, surgirá un movimiento guerrillero entre 1970 y 1973. El M-19 o Movimiento 19 de Abril. En 1970, se da en América Latina una influencia de la Guerra Fría. Fue elegido un socialista presidente de Chile, Salvador Allende. Nacionalizó la economía, el cobre. Nacionalizó la educación. Hubo una educación unificada en Chile, pero tenía dos enemigos. A Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos, y a su jefe de seguridad, Augusto Pinochet. Y el 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet da un golpe militar y derroca a Salvador Allende. En 1976, hay un golpe militar en Argentina. Se presenta un grave terrorismo de Estado. A todo lo que fueran movimiento cultural, estudiantes, se les llamó subversivos. De 1974 a 1978, gobernará en Colombia, Alfonso López Miguel. Fue conocido como el gobierno del mandato claro. Es el ideólogo del Estatuto de Seguridad. Y nos matricula en la doctrina de seguridad nacional creada por los Estados Unidos para combatir la insurgencia en América Latina. De 1978 a 1982, gobernará Julio César Turbay Ayala. Es el gobierno de los presos políticos. Aquí se fortaleció el narcotráfico. Surgió un movimiento paramilitar que se llamó El Más, muerte a secuestradores. En 1977 se va a firmar un tratado que se va a llamar El Acuerdo Cárter-Torrijos. Presidente Cárter de los Estados Unidos y el presidente Omar Torrijos de Panamá, en donde Estados Unidos se compromete a entregar el canal de Panamá a los panameños antes de que termine el milenio. En 1979 se da la revolución nicaragüense. El Frente Sanilista de Liberación Nacional derrocó a un dictador, Anastasio Somoza. En 1982 se da la Guerra de las Malvinas. Fue una guerra porque Argentina reclamó la soberanía sobre el archipiélago de las Malvinas. Se fueron a la guerra. Margaret Thatcher declaró la guerra. En ese momento era la premier inglesa, la dama de hierro. Y efectivamente se quedó con la soberanía de Inglaterra. En el gobierno de Cristina Kirchner quisieron volver a reclamar las islas de las Malvinas, pero Cristina Kirchner se encontró con un problema. Los habitantes de las Malvinas no quieren ser argentinos. Quieren seguir siendo ingleses. Entre 1982 y 1986 gobernará Belisario Betancur. Dio una amnistía a los presos políticos del gobierno de Turbayayala. Surge la figura de la extradición y hay un proceso de paz, unos diálogos de paz, con la Coordinadora Nacional Guerrillera. Aquí hubo una tregua con las FARC, que duró hasta 1990, y con el M-19, que solo duró 14 meses. En el gobierno del Isario Betancur sucedieron cosas terribles, que perduran aún hoy en nuestra memoria histórica. La toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, donde hubo más de 25.000 muertos. De 1986 a 1990 gobernará Virgilio Barco. Este gobierno firmó finalmente el tratado de paz con el M-19 y un indulto. Pero se tuvo que sufrir las consecuencias de todo esto porque fueron asesinados. En 1993 se firma el Tratado de Libre Comercio Norteamericano, el NAFTA, entre Estados Unidos, México y Canadá. De 1990 a 1994 nos gobernará César Gaviria Trujillo. Él materializó la reforma constitucional y se dio el movimiento de la séptima papeleta. consigue que los grupos armados se desmovilicen y en ese momento estuvo a punto de firmarse el acuerdo de paz con las FARC. Hay una apertura económica, hay unas reformas. Una reforma arancelaria, una reforma portuaria, una reforma cambiaria, una reforma tributaria, una reforma laboral. Aquí surge la ley 100. Una reforma al comercio exterior. César Gaviria nos matricula en el neoliberalismo. Aquí surge y comienza a entrar en vigencia la Constitución Política de Colombia de 1991, donde dejamos de ser un Estado de Derecho para ser un Estado social de Derecho, en donde lo único importante no son solamente los derechos fundamentales, sino que también se le da relevancia a los derechos económicos, sociales y colectivos. La Asamblea Nacional Constituyente va desde el 5 de febrero hasta el 4 de julio de 1991. Ernesto Samper Pizano, gobernó de 1994 a 1998. Creó el CISBEN, pero es recordado tristemente por el proceso 8000, entrada de dinero del narcotráfico a su campaña política. Andrés Pastrán Arango, gobernó de 1998 al 2002. Empieza una negociación con las FARC, pero le da una zona de distensión, donde las FARC aprovechó para fortalecerse militarmente. Unos cambios para construir la paz. Él será quien nos inscriba en el Plan Colombia, plan que después ejecutaría Álvaro Uribe Vélez. El 11 de septiembre del 2001 se dará el atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Ese día se comenzó a hablar y a poner de moda una palabra que conocíamos pero que no era cotidiana en nuestro vocabulario, la palabra terrorismo. Del 2002 al 2006 tendrá su primer periodo de gobierno Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez estableció, le dio vigencia total al Plan Colombia. Él crea la doctrina de seguridad democrática y el código antiterrorista. Tendrá un segundo periodo, donde va a gobernar del 2006 al 2010. Es recordado, bien por muchos y por otros no tan bien, porque aquí se dan los falsos positivos y el problema, el escándalo de ICE, agroingreso seguro. En el año de 2000, en el año de 1999, entre el 99 y el 2000, Estados Unidos entrega el canal de Panamá a los panameños. En el año de 1999, ese elegido presidente de Venezuela, Hugo Chávez gobernó hasta el año de 2013, en donde murió. Alberto Fujimori deja el poder por corrupción en el año de 2000, en el Perú. Del año 2013 a la actualidad, en Venezuela gobernará Nicolás Maduro, llevando a este país a una emergencia económica y a una crisis humanitaria terrible. En el año de 2012, la Haya falla frente al litigio de Colombia con Nicaragua por la soberanía de San Andrés y Providencia y los callos de Roncador, Quitasueño. Falló dándole un espacio territorial marítimo a los nicaragüenses y dándole una soberanía a Colombia. Del año del 2018 al 2022, Iván Duque Márquez gobernará nuestro país. Aquí en este mapa vamos a encontrar los países con más bases militares de Estados Unidos, de Latinoamérica. En Colombia hay siete bases militares de los Estados Unidos. Esto es terrible porque la constitución política de Colombia dice que no habrá intervención militar extranjera en el territorio colombiano. Aquí tenemos la incidencia de Estados Unidos en los golpes de Estado contemporáneos de América Latina, en los golpes militares. Observen detenidamente, han intervenido en Guatemala, en Honduras, en Panamá, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Venezuela. Apoyó un golpe de Estado fallido contra Chávez. En Granada, en Haití, Haití tiene un golpe militar en 1987 donde derrocaron a Jean-Claude Duvalier. Pero en 1994, Estados Unidos intervino militarmente Haití.